En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien, maestro Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser Y al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Yo tuve la suerte de entrar en el seminario menor de Alicante, en Orihuela Una ciudad que está como a 60 kilómetros de la capital A la edad de 11 años Digo, tuve la suerte Me siento una persona afortunada Por el cariño, la dedicación, la entrega Y la calidad que recibí en ese seminario menor de Alicante Entre las muchas cosas que aprendí Mi padre espiritual, que ya no está aquí con nosotros Seguro que está con Dios en el cielo Mi padre espiritual me enseñó Que el alma pasa por distintos estados de ánimo Y que hay veces donde te encuentras nervioso No logras concentrarte No logras, por tanto, hablar con Dios Y que en esos momentos Cuando tienes que hacer oración En el seminario teníamos, como toda familia Nos imponían unas normas Y había un horario con disciplina Para que intentáramos de esa manera Formarnos Y de esa forma aprender a saber Que es lo importante Pues, me decía el padre espiritual Cuando no puedas rezar Lo que tienes que hacer Es coger un buen libro Y hacer un ratito de lectura espiritual Esa lectura espiritual te ayudará A centrarte A que el Señor te hable por medio De esas letras Y a no tener un montón de pensamientos Que lo que hacen es dispersarte Un montón de ruido Que lo que hacen es Que no puedas hablar con Dios Desde aquel entonces lo llevo haciendo Y con frecuencia Busco algún buen libro que me atraiga Y leo cuando me encuentro así Un poquito nervioso O asediado por multitud de pensamientos Estoy leyendo últimamente Una serie de conferencias Que el Cabildo de la Catedral de Toledo Recogió y ha publicado en un libro Conferencias, charlas, homilías Que pronunció uno de los que fue arzobispo De esa gran diócesis Don Marcelo Arzobispo cardenal Y primado de España Y en una de las ordenaciones presbiterales Les decía él A los nuevos sacerdotes Entre otras muchas cosas Les decía Es fundamental Que sepáis al mundo en el que vais Y que en ese mundo en el que vais Vais a tener que luchar y pelear Y por lo tanto necesitáis La fuerte armadura de la fe Os comento esto porque Esa es la realidad Vivimos en una sociedad Donde tenemos que luchar No solo a nosotros Esto es Desde Adán y Eva Hasta nuestros días Así ocurre Tenemos que luchar ¿Contra quién? En primer lugar Contra las insidias del mal Contra el demonio Y por lo tanto Para poder luchar Contra las insidias del demonio Es fundamental Tener protección Y la única protección que hay Es la armadura de la fe La fe La confianza en Dios La relación personal con él ¿Cuál es el primer pecado? El primer pecado que cometieron Nuestros primeros padres Es el pecado de desobediencia Se rebelan contra Dios Comiendo del árbol Del bien y del mal Esa es la manera de explicar Que se rebelan contra Dios Desobedeciendo Porque quieren ser como dioses Por esa razón El evangelio de hoy Nos recuerda Que el primer mandamiento De la ley de Dios Es amar a Dios Por encima de todas las cosas Solo cuando el Señor Ocupa ese primer lugar En mi vida y en mi corazón Tengo entonces La armadura de la fe Que me protege No me quita los problemas Pero me protege De las insidias De los ataques Del demonio Que quiere ante todo Que dude del amor de Dios Que quiere ante todo Que tropiece ante el pecado Por eso lo primero Que el evangelio de hoy Nos recuerda Es que tenemos que aprender A acercarnos al Señor Para estar fortalecidos Que solo cuando Tenemos esa armadura de la fe Que proviene de la confianza en Dios Y de darle a Dios Ese primer lugar En nuestro corazón Entonces Nuestro edificio Nuestra vida Tiene cimientos firmes Los cimientos De que Dios es el Señor De que aunque yo Hay cosas que no comprendo Ni entiendo En los planes de Dios Me tengo que fiar de Él Porque Él es el único Señor Creador De todo lo que existe Una de las argucias Que utiliza el demonio Para que No hagamos lo que el Señor Nos pide Es intentar sugerirnos Que el Señor Que el Señor es el competidor De los nuestros Si amas a Dios Por encima de tus hijos Si amas a Dios Por encima de tu marido O de tu esposa Si amas a Dios Por encima de los hombres Ya no estás amando A los hombres Dios no compite Al contrario Es el garante De la felicidad Del ser humano Es el protector De los míos Porque cuando le doy a Dios El primer lugar En mi corazón Los demás están seguros Porque Dios es el que ilumina Mi conciencia Y me dice No Javier Tienes que ser más generoso Y entregado O te has equivocado Sé humilde Y pide perdón ¿Qué ocurre Cuando quitamos a Dios De nuestra vida? ¿Qué ocurre Cuando no rezamos Cuando no nos confesamos Con frecuencia Cuando dejamos De venir a misa? ¿Es que acaso Mejora la vida De los que están A nuestro lado? Estoy seguro Que empeora Empeora porque Mi soberbia Ocupa el lugar de Dios Porque mis pequeñeces Mis apetencias Ocupan el lugar Que debería ocupar Dios Y entonces No solo es que No me arrodille Ante Dios Es que me arrodillo Ante todo aquello Que me esclaviza Ídolos Que se Que se hacen Dueños de mí Y que impiden Que yo pueda amar A los demás Solo si Vivimos Este primer mandamiento Si intentamos Vivirlo En su plenitud Amando a Dios Por encima De todas las cosas Tendremos La armadura De la fe Que nos protegerá De las tentaciones Del demonio Que nos quiere sugerir Que Dios Es nuestro contrincante Y no lo es El Señor Es el garante De nuestra felicidad Y libertad ¿Cuál es el precio Que ha pagado Dios Por nuestra salvación? La muerte En la cruz De su hijo Jesús Si Dios Permitió Que su hijo Muriera por nosotros Va a desear Ese Dios Que entregó La vida De su único hijo Va a desear Nuestro mal Es absurdo No es coherente Si entregó La vida De su hijo Para que nosotros Tuviéramos vida Es que nos ama Es que desea Por encima de todo Nuestra libertad Y nuestra felicidad Por eso Lo primero Que el evangelio De hoy Nos enseña Es A no dudar De que Dios Tiene que ocupar Ese primer lugar En nuestra vida Y en nuestro corazón Y cuando Dios Es el Señor En mi vida Entonces soy libre Y entonces Los que están a mi lado Están seguros Porque Dios Ilumina mi conciencia Porque el Señor Me da fuerzas ¿Para qué? Para que me niegue a mí mismo Y perdone a los demás O sea más generoso Y entregado Cuando Dios Está como el primero En mi vida Los demás Están seguros Y están tranquilos Por lo tanto Pregúntate ¿No habré caído yo En la tentación Del diablo Que le dijo A Adán y Eva Que si comían Del árbol Del bien Y del mal Serían como Dioses Es decir Serían ellos Los que dijeran Que está bien Y que está mal Cuando quitas A Dios De tu vida Nunca ganas Siempre pierdes Y pierdes Porque entonces Vives esclavizado A tus pasiones A tus pequeñeces A todo aquello Que el diablo Te presenta Como bueno Pero que sabes Que en el fondo Solo te esclaviza Son ídolos Dios no puede Ocupar cualquier lugar En mi vida Y en mi corazón Tiene que ocupar El primero Y si Dios es el primero Entonces me fiaré De él Entonces cuando haya caído Como el hijo pródigo Volveré a la casa De mi padre Para decirle Padre Sé que no lo merezco Pero te necesito Vengo porque sé Que me amas Primera enseñanza Por tanto Nuestra vida Nuestra fe No puede estar basada En que comprendamos Siempre los planes de Dios O que sea fácil Lo que el Señor me pida Tiene que estar basada En que Él es el Señor Y yo soy la criatura Elevada a la condición De hijo Y que por lo tanto Me tengo que sentir agradecido Y he de obedecer A mi padre Dios Estando Dios En ese primer lugar Los demás Estarán seguros En segundo lugar No se puede entender El amor a Dios Sin el amor A los que están A mi lado Son como las dos caras De una misma moneda Y de hecho El Señor Estableció El baremo Para obtener La salvación En las siguientes palabras Venid benditos De mi padre Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Estuve desnudo Y me vestisteis Enfermo Y en la cárcel Y vinisteis a verme Y dice Él Que le preguntaron Señor Cuando te vimos Con hambre Con sed Cada vez que lo hicisteis Con uno de estos Mis pequeños hermanos Conmigo lo hicisteis No se puede decir Que amamos a Dios Y sin embargo Después Ignoramos El sufrimiento De nuestros hermanos Que son El rostro vivo De Cristo Pero nosotros Morimos A nuestras pasiones Y nos entregamos A ayudar a los demás No por pura filantropía Eso está bien Para el que no tiene fe Nosotros lo hacemos Por amor a Dios Porque vemos en Él En la persona que sufre El rostro de Cristo Y de esa manera Diciendo ese por ti Cuando la persona Que necesita mi perdón O mi ayuda No sea una persona De mi agrado Porque es el compañero Del trabajo Que una y otra vez Me pone zancadillas En la vida O porque ese día Me he levantado mal Y no quiero hacer El bien a los demás Lo haré Porque diré Señor por ti Porque te veo En el otro Te amo E entonces Intento socorrerte Y auxiliarte Por eso Amar a Dios Implica también Amar al otro Pero no solo Por amor al hombre Por amor a Dios Por ti Señor Porque cuando amo a Dios Que está presente En el pobre Entonces me doy Mucho más Cuando solamente Lo haces Según tu bondad natural Esa bondad natural Se agota Es como un pozo Que no tiene acuíferos Que le surtan Llega un momento En el que se seca Pero si tu pozo Es alimentado Por la gracia de Dios Si tu pozo Es alimentado Por el amor de Cristo Porque practicas Los sacramentos Porque rezas Ese pozo Nunca se secará Y el amor a los demás No estará condicionado A tus apetencias A que te venga bien O a que hayas tenido Una semana fantástica Sino que lo harás Porque es el Señor El que te lo pide Porque él es El que está presente En el pobre Y en el necesitado Que sea así En nuestra vida Que nuestros cimientos Estén fundados En la roca Del amor a Dios Que es el Señor No es un amiguete Y en ver a Dios presente En los que pasan Por nuestro lado Que sea así Nos ponemos en pie Y en el necesitado